Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Estuve varias semanas en Estados Unidos y pude asistir a lo que podríamos denominar como una revuelta juvenil contra el poder en solidaridad con Palestina. ¡Vente, Vente, Vente Palestina! ¡Vente, 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 Vente Palestina! Recorrí varias universidades, estuve en cuatro, tres de ellas en California, una a la emblemática Universidad de la Ciudad de Los Ángeles, UCLA, de las más importantes de Estados Unidos, y luego también estuve en la Universidad de Pensilvania, también importante, y en dos universidades más pequeñas, el Occidental College de California, también en Los Ángeles, y la Universidad del Estado de California, en un barrio obrero popular. Y lo que quería transmitirles es la impresión que me dio, profunda impresión que me dio, tantos jóvenes, tanta diversidad, tanta cantidad de jóvenes y jóvenes, y algunos docentes, también hay que decirlo, ahora empezaron campamentos de docentes, manifestándose sus ideas sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y eso primero me sorprendió, porque en nuestra cultura política solemos pensar que los jóvenes son apáticos. Me pareció que es un movimiento amplio, potente, son más de 120 universidades donde ha habido o hay campamentos, y muchas otras donde no ha habido capacidad o posibilidad de acampar, pero también debo decir que hubo movilizaciones, hubo acciones de solidaridad con Palestina. Y ese es un punto. Otro punto que me llamó mucho la atención es la enorme diversidad. Ahí se podían encontrar personas blancas, estudiantes norteamericanos, también estudiantes negros, afrodescendientes. Había muchos latinos, que hoy es la minoría mayor dentro de Estados Unidos, son 50 millones de latinos. Pude ver en Pensilvania banderas de la huipala boliviana, pude ver banderas de México. Pude ver un grupo de personas con la bandera israelí, apoyando el campamento. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una gran cantidad de judíos no sionistas o antisionistas, que son los que están un poco también a la cabeza de esto, y yo me solidarizo plenamente por ellos, porque siendo judíos están en un lugar de mucha dignidad al tomar este camino. Y me parece muy importante y necesario destacarlo. Por otro lado, había musulmanes también, haciendo sus rezos. Había muchísimas carpas, había toda una organización interna con alimentación, con ollas, con el tema de la seguridad, de la sanidad. Y inevitablemente la policía, que está presente en todos lados, como bien lo saben en Cali, que estos días recuerda el tercer aniversario de la revuelta también juvenil. Y el poder está muy asustado, no tanto por la revuelta como por la pérdida de votos, que le puede significar para la candidatura de Biden este movimiento, porque acá pasa algo muy curioso que no había pasado con esta intensidad antes. Los dos partidos, o sea, tanto Biden como Trump, son muy opuestos, son totalmente solidarios y apoyan a Israel. Y ahí no hay fisuras en ninguno de los dos partidos, ni demócratas ni republicanos. Está la voz solitaria de Bernie Sanders, que dice algo que yo comparto mucho. Pero criticar hoy lo que está haciendo Israel no es ser antisemita. Yo creo que el judaísmo tiene una historia muy noble. Marx fue judío, Trotsky fue judío. Y el judaísmo fue un elemento fundamental en la creación y en el sostenimiento del pensamiento crítico en el mundo. Entonces, eso pasa como con el socialismo. Cuando se hace en Estado, ya ahí cambia radicalmente la película. Entonces, me parece que es una actitud muy noble la de estos judíos antisionistas, que los hay muchos en Estados Unidos. Y las acampadas son muy heterogéneas. Hay trans, hay queers, hay lesbianas, y lo manifiestan así públicamente. Es las diversas comunidades juveniles de Estados Unidos que se manifiestan en esta movilización. Y yo creo que tal como está el mundo hoy, esta movilización, esta revuelta juvenil, que tiene costos importantes, porque no solo van presos, sino que pueden ser expulsados de las universidades, que tienen un costo muy alto para los jóvenes, terminan las carreras muy endeudados, esta revuelta juvenil es una luz de esperanza en un mundo, en un momento, en una situación, en la cual está la vida de la humanidad por delante en riesgo. Entonces, desde aquí, desde el sur, me parecía que es importante saludar esa revuelta que surge de abajo, que surge de las aulas, que surge de los docentes, que surge en universidades muy ricas, y en universidades muy pobres, porque las universidades son todas ricas, invierten millones de dólares, tienen grandes donaciones en el Estado de Israel, invierten en empresas de armamentos y en otro tipo de empresas, pero los estudiantes quedan endeudados, ¿verdad? O sea, esta es una contradicción muy fuerte, porque nosotros estamos acostumbrados en nuestros países a que las universidades no sean ricas, ¿verdad? Salvo algunas privadas. Las universidades estatales, como allí conozco alguna en Bogotá, por ejemplo, no son, no cenadan la abundancia, ¿verdad? Pues aquí sí, pero los estudiantes quedan endeudados para muchos años. De modo que saludar esta luz de esperanza de los jóvenes en esta revuelta tan importante y tan iluminadora del mundo en el que estamos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.